¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de favoritos del momento. Bueno, antes de nada os voy a decir lo que llevo en los labios y en las uñas, pues si alguien me lo pregunta y a mí luego puede que se me olvide. Vale, nada, en las uñas llevo este color coral. Tiene, aunque no lo vais a poder apreciar, como una especie de destellos dorados. Y es este esmalte de Kiko. Este es muy bonito el esmalte. Y es el tono 485. No sé si lo vais a poder ver ahí, ¿vale? Este color tan bonito. Y luego en los labios llevo también de Kiko un... Pues nada porque se me ha caído. Ya sabes, cosas del directo. En los labios llevo este Closy Style de Kiko. Es el tono 813. Y es este color... Es un color labio. Sin color labio. Un poquito subido. Un tono rosa normalito, diría yo. Tirando más bien a violación, ¿vale? Y nada, se llevan, la verdad, que bastante cómodos. Y hidratan bastante el labio. Y a mí me gustan mucho. Bueno, pues ahora sí que sí. Os voy a enseñar los favoritos. Bueno, vamos a empezar por un combo que estoy utilizando últimamente mucho. Tengo que decir que hoy no llevo puesto nada de lo que os voy a enseñar. Miren, pues solamente una cosa. Pero bueno, porque ha tocado así. Pero bueno, lo que estoy utilizando mucho últimamente... Estos para mí son los favoritos y más usados, ¿vale? Y si los uso mucho es porque también me gustan mucho. Bueno, lo que estoy utilizando últimamente mucho, que me lío. Sobre todo para días que no voy a estar muchas horas fuera de casa. Cuando digo muchas es todo el día. Bueno, pues es este combo de aquí, ¿vale? Son los polvos de Bisú. Es una base de maquillaje en polvo. El tono es el translúcido. Que me regaló mi amiga Marisa desde México. Marisa, que te mando un beso. Y nada, son estos polvos de aquí. Los utilizo solo. O sea, me aplico el corrector solamente y luego encima los polvos. Y me lo aplico con esta brocha de ELF. La Powder Brush. Que estoy encantada con ella, la verdad. Me da mucha cobertura con los polvos. Más que si lo aplicara con otra brocha. Este tipo de brocha da más cobertura. Y estoy muy contenta con ella. La verdad es que no se le ha caído ningún pelo. Él la ha lavado ya unos cuantos de veces. Y para mí este es un combo perfecto. Sobre todo ahora para el verano. Que no queremos cargar mucho la piel. Por ejemplo, hoy la llevo bastante cargada también por eso. Porque ya están muchas horas fuera de casa. Y para que me aguante más. Porque si no, el polvo me aguanta poco, la verdad. A lo mejor una jornada por la mañana. Luego me tenía que retocar y todas esas cosas. Pero bueno, hoy no es el caso. Y me he puesto base de maquillaje. Que por cierto, el look que llevo está grabado. No sé si lo subiré antes o después de este vídeo, ¿vale? Y nada, que me encanta este combo últimamente, la verdad. Luego últimamente en los ojos. Estoy teniendo mucho a hacerme algo muy natural. Mucho menos cargado de lo que llevo ahora mismo. Que aunque sean todos los naturales, va bastante cargado. A lo mejor me aplico una sombra vainilla. O me ilumina un poco el lagrimal. Y lo que utilizo es algo de color en la línea de agua. Y para ello estoy usando mucho estos dos lápices. Uno en verde y otro en azul. Que aquí a lo mejor este lo veis morado, pero es azul. Yo aseguro que es azul. Y nada, el azul es de Bisous. Es un azul... Bueno, ya lo he enseñado. Y además creo que tengo hecho un look con este color, sí. Es un azul eléctrico precioso. Me aguanta todo el día. Y la verdad es que me gusta mucho el toque de color que queda en las pestañas inferiores. Y luego también utilizo mucho este verde que es de Kiko. Este es de colección. Es un Twinkle Eye Pencil. El tono es el 05. Por cierto, el de Bisous el tono es el 07, ¿vale? Y este es el 05. Este ya os digo que es de colección de Kiko. Y bueno, yo me puse ahí a sacarle punta, pero en teoría es de los que se suben. Una que es un poquito torpe, la verdad. Os voy a enseñar el color. Es un verde oscuro muy bonito. Verde bosque, diría yo. Y los estoy utilizando mucho para darle, os digo, un poco de intensidad en las pestañas inferiores. Cuando prácticamente no me hago nada arriba. O a lo mejor me hago un delineado negro también. Y le doy el color, el toque ese de colorcillo a las pestañas inferiores. Para los labios estoy utilizando mucho. Y no hay más que verlo como le tengo ya. Es este perfilador de Kiko. Hay veces que lo utilizo solo. Solamente. O sea, me pongo el perfilador y encima un poco de cacao. De cacao, ¿vale? Y es el 707 de los Smart Dispensers, ¿vale? De Kiko. También. Y es este tono de aquí. Que yo no sé a quién le he oído decir que era muy parecido al impasión en el tema. O sea, que con ese labial queda muy bien este perfilador. Os lo digo por si le tenéis. Y si no, solo queda muy, muy bonito. Yo lo suelo utilizar también mezclado con otros labiales. Con el que lo utilizo mucho, mucho. Os lo voy a decir. Es con este tono de Mercadona. Con el 14. Que es un tono teja. Aunque veáis que no tiene nada que ver. Le da... Le da... Esa mezcla me gusta mucho. Ese es el labial que está aquí al lado. Y esa mezcla me encanta como queda. Pero bueno. Que lo que más uso es el perfilador. Y últimamente la verdad es que estoy muy contenta con... Tengo dos o tres perfiladores. Sí, tengo tres. Tres perfiladores de estos de los Smart Lip Pencil. Y no descarto hacerme con más. Porque la verdad es que me está gustando mucho. Yo estaba encantada con los perfiladores de Floor Mart. Que son buenísimos. Pero estoy descubriendo esta gama de Kiko. Y me está gustando mucho. Y por último. Como veis, este vídeo va a ser muy rapidito. Es lo que llevo en las uñas. Pero no el color. Que el color ya os lo he dicho antes. Es el Top Coat que llevo encima. Con este Top Coat me dura... La manicura una semana intacta. Me empieza a... Se nota ya el crecimiento de la uña. A lo mejor se me desgasta un pelín. Bloqueo por la punta. Pero no se me levanta. Que yo es el problema que tengo. Que las uñas se me abren capas. Y desde que estoy utilizando... La verdad el Top Coat. Este me duran bastante los esmaltes. Y es este Top Coat de Essence. He utilizado anteriormente otro. Porque este me parece que es el High Gloss. Que es para darle brillo. Este de aquí. Pero de esta gama he utilizado otro. Que era también un Top Sealer. Y me duraba igual. O sea que es buenísimo. Este no sé si que lo cogí por equivocación o tal. Pero bueno que le ha dado la verdad un brillo. Yo llevo ahora mismo ya 4 días con ellos. No exagero. Con hoy 4 días. Con la manicura. Y mirad la tengo intacta. Y el brillo que tiene. Es una maravilla. La verdad es que es una maravilla. Y no sé si cuesta 3 euros. O por ahí por ahí rondará. Y nada que ya le queda poquito. Y voy a tener que reponer dentro de nada. Porque también se empiezan a quedar espesos. Ya cuando va quedando poquito. Este tipo de Top Coat le suele pasar. Que se espesan bastante. Pero bueno. Por el precio que tiene. La verdad es que no me escuece tener que comprar otro. ¿Vale? Cuando ya le quede poquito. Me escocería más si fuera uno mucho más caro. Pero bueno que es lo que hay. Que nada. Que me gusta mucho. Y hasta aquí mi vídeo de últimos favoritos. Favoritos del momento. Los más usados. Como queráis llamarlo. Que nada. Que espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Como siempre os digo. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. Que es que no tengo tiempo últimamente para daros la gracia. Y meterme en vuestro canal. Y daros la gracia. Que es lo que suelo hacer. Pero la verdad es que a falta de tiempo últimamente está ahí. No le demos más vueltas. Así que nada. Que espero que os haya gustado. Y nada. Que nos vemos en un próximo vídeo. Un besito. Adiós.